Música Yo soy Vilma Brolo, soy de Villocampo, norte de Santa Fe y me dedico a la floricultura y plantas en general Yo hago compra en grupo, con cooperativa Como yo tengo mi vivero acá, que este es de mi propiedad también hago compras y ventas en particular En el año 2005 iniciamos con ellas unas capacitaciones en un grupo de varones que querían hacer horticultura En esos espacios las mujeres están como en satélite están cerca de la reunión, van, vienen con el mate, con la torta frita pero es como que miran de afuera y vi el interés de ellas y les propuse hacer en paralelo una reunión con los horticultores y una reunión con ellas Fuimos con nuestros maridos a acompañarlos La mujer empezó a tener ideas de apoyar y así que se formó el grupo de mujeres ya hace 15 años Y la mujer siempre que está en estos espacios ella se siente cómoda y le sirve, invita a otras Así que empezamos con 3 o 4 y terminaron en 12 Empezamos de tan bajo, tan poquito era con tarritos de salsa debajo de los árboles producíamos y nos íbamos a la plaza los sábados con nuestro cajoncito y ahí hacíamos ferias y así cada vez más, cada vez más hasta que dijimos, bueno, basta de feria, pongamos un local Siempre nos reunimos y tomamos decisiones juntas y también esperamos que la decisión que sea aceptada para todas es igual Si hay un no, no se hace Soy Rosy Gobi de Villocampo, Santa Fe y vivo en la zona rural del Piave Hago granja y todos los derivados que se puede hacer en una granja Tenemos un grupo de tamberos que se llama GAL, que es grupo de alimentos locales Está compuesto por familias que hacen tambo, tambos de vaca y hay otra familia más que tiene una producción de cabras, de quesos de cabra Es un grupo de productores pequeños, de entre 2 vacas hasta 35 vacas y ellos lo que hacen es valor agregado Los lugares donde se trabaja en familia con las mujeres se enriquecen mucho los procesos Era la única mujer en el momento, en el grupo Se fueron agregando y al principio era yo mujer con el tambo de cabras y después se fueron agregando, o sea, estaban ya los chicos nada más que es como que fueron integrándolas a las chicas a los grupos Trabajo yo Cuando necesito ayuda viene mi hija y los fines de semana que teníamos muchas, muchas visitas venía mi hermana con mi sobrina me ayudaban porque hacíamos mate cocido que lo repartíamos gratuitamente en la granja hacíamos tortas fritas entonces ellos me ayudaban a cocinar mientras que yo hacía las visitas con la gente y mi marido por ahí también estaba con el tema de lo que es jaulas y esas cosas No tengo problemas en expresar mi opinión, diríamos por ahí sí puedo terminar llorando Siempre digo lo que pienso y trato de ser sincera y se logró muchos proyectos que se fue trabajando gracias a eso, gracias a que estamos juntos Se logró hacer las compras en conjunto, por ejemplo de los insumos lo que necesitamos los vamos comprando juntos algún inconveniente que tengamos con alguna patología, alguna enfermedad, algo de los animales la consultamos entre nosotros, consultamos con los técnicos, tenemos un grupo consultamos los precios de los productos a los que vendemos o sea tratamos de no competir entre nosotros sino que todos vendemos más o menos al mismo precio nos enseñamos lo que sabemos hacer uno y cómo lo hace uno y cómo lo hacen los otros para mí es un muy buen grupo porque obviamente tenemos nuestras diferencias y tenemos nuestras cosas como que tratamos de trabajar y porque nos damos cuenta que agrupados pudimos hacer mucho más que solos porque solos no hubiéramos llegado a donde estamos ahora Mi nombre es Delia, presido la Asociación Argentina Hogar Rural La finalidad de la asociación es capacitar La asociación digamos es producto de un trabajo inicial del INTA procesos de formación de los jóvenes y de las mujeres en distintas cuestiones sobre todo en lo que tiene que ver con el desarrollo de actividades propias de la chacra que desarrollaban las mujeres como ir profesionalizándose Mi nombre es Eugenia Médez, dentro de la asociación en este momento una participante más y colaborando en todo lo que puede Acá en la zona el gran cultivo es lo importante trigo, maíz, soja, girasol Lo otro que demanda su tiempo y atención eran los animales pequeños o las abejas y hay que tener conocimientos para el manejo de ellos y entonces la mujer ya ha tenido grupos de jóvenes, mujeres rurales que hicieron y llegaron a tener en producción cien colmenas por ejemplo Decisiones no lo puede tomar una sola persona tenés que reunirte quienes componen la comisión para tomar decisiones La asociación nace en ese contexto Cuando un grupo de mujeres, después de este proceso que vive en el INTA decide conformar una asociación para poder mantenerse en el tiempo y para poder mantener en el tiempo esta estrategia de trabajo y de capacitación sobre todo de transmisión de conocimientos hacia la ruralidad pero muy, muy con el foco en las mujeres y en los jóvenes Mi nombre es Ramón Acevedo, soy de la Cooperativa de la Hortensia somos un grupo de 12 familias La Cooperativa de Trabajo hace azúcar mascabo, miel de caña y también se hace limpieza de montes, se trabaja en conjunto con la comuna, se corta pasto La Hortensia es un grupo de familias, son ex obreos del surco Este sector quedó prácticamente sin trabajo Ellos quedaron viviendo en tierras fiscales, en pequeñas casas con muchas necesidades insatisfechas y en esta cooperativa se fue avanzando en un proceso en una comunidad y lo interesante es que en los cargos de gestión son todas mujeres las que participan y tomamos decisiones por ahí en conjunto y por ahí la tomo yo sola que manejo el carro y nos juntamos una vez al mes, más o menos, para tomar las decisiones y las ganancias según porque por ahí los hombres no trabajan trabajamos las mujeres, anotamos las horas y eso nos vamos dividiendo y una parte se va dejando en caja para los gastos Ellos hacen trabajos también en el monte cercano van con motosierras, unas motitos, unas bicicletas y van a hacer leña hay un acopiador que les compraba esa leña y vendían después a las industrias Bueno y Ramona define dónde vamos, cuándo vamos, qué precio le ponemos a la leña y todos van a trabajar cuando Ramona organiza Ella también es como que está muy atenta como toda mujer a las cuestiones de salud del grupo ya no sólo de su familia sino como una familia ampliada Yo me siento mejor porque yo soy patrona y peón a la vez ¿Me entendés? Me siento orgullosa En el tema de la visibilización de ellas en las decisiones trabajamos fuerte en eso porque muchas veces a veces ellas no pueden avanzar en sus emprendimientos porque no tienen los permisos en el caso de floricultoras una de ellas me contó mira mi marido me prestó este espacio para armar un invernáculo en su casa entonces cuando uno se lo pregunta es como que algo y si me lo prestó porque él tiene que usar este espacio para atrás y me lo presta y después la cosa empieza a dar vuelta cuando el proceso empieza a generar ingresos y son importantes Tengo un hijo que está viviendo en Brasil y yo fui a visitarlo con lo que yo hice acá con lo que yo hice con mi vivero fui ahorrando, ahorrando y me hice el viaje de no haber sido así no lo hubiera hecho seguro no lo hubiera hecho Yo estoy convencida que la autonomía económica es una necesidad esto es con el transcurso del tiempo antes pensaba que con las capacitaciones con un empoderamiento en cuanto a su mejora como persona como productora, como madre en sus distintos roles ahora la verdad es que el transcurso del tiempo me ha hecho ver la importancia de esta independencia económica primero porque es un derecho primero porque es un derecho pero además porque entonces te permite te permite salirte de situaciones en donde no quieras estar El hecho de que yo llegue a fin de mes y tenga mi propio ingreso y que yo decida hacer lo que yo quiera lo que yo necesito inclusive ayudar a mi familia cuando por ahí hace falta es un orgullo ni siquiera sabía de que lo podía hacer o sea porque yo en realidad no nací en el campo no me crié en el campo y si vine a vivir en el campo porque me gusta el campo pero es como que descubrirte todos los días hasta donde y que es lo que puedes hacer y hay cosas que ni te las imaginabas que las podías hacer y que las puedes hacer feliz totalmente o sea es como que mucho sacrificio pero lograr lo que lograr cosas lograrlo todo no 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 no